En honor a los puntuales, vamos a dar inicio a este encuentro que hoy nos convoca. Hola, mi nombre es Natalia Rubio, estoy colaborando con el Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio de El Salvador en la organización del ciclo de conferencias por el 25º aniversario de la institución. Bienvenidos a todos a este encuentro, se tratan de 25 webinars para celebrar estos 25 años, con un formato que seguramente, como muchas de las cosas que nos ha dejado esta pandemia, llegó para quedarse. Hoy el ciclo presenta la conferencia sobre TAVI, pasado, presente y futuro, visión de un pionero en el implante valvular aórtico percutáneo. La conferencia está a cargo del doctor César Morís desde España. Enseguida lo vamos a presentar con toda su biografía un poquito más completa. Organiza esta actividad el Servicio de Cardiología Intervencionista del Sanatorio de El Salvador. Para iniciar vamos a repasar algunos temas técnicos respecto a este encuentro. Al tratarse de un webinar para una numerosa audiencia, ustedes van a ver sus cámaras y sus micrófonos apagados por defecto. Y a los panelistas sí los van a ver, con posibilidad de escucharlos y de verlos en pantalla. Las preguntas están habilitadas permanentemente, ustedes pueden escribirlas en el botón de la pantalla, ahí en el menú inferior, que dice Preguntas y Respuestas. Los invitamos a usar ese canal para escribir las preguntas, en vez de hacerlo en el chat. Y dejemos el chat para algunas cuestiones más técnicas. Vamos a pasar un momento de agradecimiento. Agradecemos a las instituciones del sector de la salud que acompañan este ciclo de conferencias del Sanatorio de El Salvador. Ellas son la Universidad Católica de Córdoba, a través de su Facultad de Ciencias de la Salud. El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. El Círculo Médico de Córdoba. El Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, ITAES. La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, ADECRA, CEDIN. Avala, a su vez, esta conferencia, Medtronic, que ha participado en la organización y, bueno, en la difusión de esta actividad. Ahora vamos a pasar a un momento especial. Vamos a compartir un material audiovisual breve sobre el Sanatorio de El Salvador en el marco de sus 25 años. Y a continuación, luego de ver este material, vamos a escuchar las palabras del doctor Marcos de la Vega, el excoordinador del Servicio de Cardiología Intervencionista del Sanatorio de El Salvador, organizador de esta actividad. Vemos las imágenes. Vemos las imágenes. Vemos las imágenes. Vemos las imágenes. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar presentes. Con nosotros un placer poder dar esta charla. Yo soy el doctor Marcos de la Vega. Junto con Lucas coordinamos el Servicio de Hemodinámeo y Cardiología Intervencionista del Sanatorio de El Salvador. generalmente esta charla de bienvenida la da el doctor Cámara pero me ha dado la oportunidad para hablarlo un poco y darle las bienvenidas a este ciclo de conferencias que realizamos para celebrar el primer cuarto de siglo de vida del sanatorio de El Salvador su fundador, el profesor doctor César Arturo Vigo quien fuera un reconocido cardiólogo y también hemodinamista tuvo el deseo de generar una institución polivalente en la que pudiéramos atender a nuestra familia su crecimiento ha sido permanente y progresivo planificado y controlado desarrollando las numerosas áreas que hoy lo conforman y que forman parte de este ciclo de conferencias a pesar de las crisis sociales y económicas de estos 25 años por todos conocidas el sanatorio pudo lograr la experiencia y el crecimiento que hoy lo caracterizan y además de las crisis externas todo crecimiento supone dificultades internas en la adaptación de una institución de salud y de los servicios que la constituyen sin embargo el directorio con el apoyo de un grupo de profesionales ha sabido mantener en alto su objetivo de proveer la mejor calidad de atención de la salud con un modelo de gestión que permitió no solo la supervivencia sino también un crecimiento progresivo el sanatorio de El Salvador como ustedes vieron en el video es una institución polivalente hoy en día de alta complejidad que provee servicios médicos generales y especializados que desarrollan su actividad en la consulta externa y en la internación y tiene servicios médicos centrales como terapia intensiva, guardia central, laboratorio diagnóstico por imágenes, cardiología y nosotros la cardiología intervencionista la verdad que trabajamos en un lugar muy ameno y tenemos una muy buena relación con todos ellos también hay que destacar que la inversión permanente en recursos humanos en diferentes tecnologías y en informatización institucional hoy nos permiten posicionarnos como una alternativa de referencia tanto de nuestra ciudad como de toda la región también contamos con un departamento de capacitación, docencia y investigación que tiene una actividad muy, muy, muy pro para todo lo que es la formación de pregrado y de posgrado contando con 70 residentes en 13 carreras de especializaciones en medicina y bueno para darle comienzo a esto le damos la bienvenida y le voy a dar la palabra a Lucas Gervaudo que aparte de ser el coordinador para mí es mi mano derecha mi amigo, mi hermano quien tuvo la oportunidad de estar con César y que quién mejor que él para presentarnos y que después dé el ingreso a los panelistas y a César Lucas te dejo la palabra gracias Marco gracias por por tu palabra bienvenidos a todos buenas tardes bueno la verdad que faltan las palabras para para presentar a un amigo a César la verdad que pues para nosotros un honor un privilegio que esté por esta vía por la vía online que está en común en estos tiempos de pandemia el doctor César Morris es el director del área del corazón del hospital universitario central de Asturias de España en Oviedo y es catedrático de cardiología de la universidad de Oviedo esa sería la presentación formal pero la verdad que es como quien dije cuando hablamos con Marcos quien podía dar la charla del cumpleaños de nuestro sanatorio es un pionero en el implante valvular percutáneo en el mundo una persona a la cual respetamos muchísimo y que tiene la verdad que un corazón gigante abierto para enseñarnos de él hemos aprendido un montón de cosas con él se han hecho los primeros implantes valvulares percutáneos en Argentina y en el mundo y ha estado enseñándole a un montón de colegas lo cual demuestra su humildad y grandeza vamos a tener un panel que nos va a acompañar con médicos amigos y excelentes profesionales del interior en los cuales hemos tenido posibilidad de trabajar acá en Argentina en forma conjunta los voy a nombrar después un poco más detalladamente pero van a estar presentes el doctor Alberto Lichelli de Santa Fe el doctor Marco Mazzano y el doctor Lerga de San Juan el doctor Juan Moreno de Neuquén y nuestro jefe del servicio de cirugía cardiovascular el doctor Oscar Bau y nuestros miembros staff del servicio de cardiología intervencionista la doctora Natalia Mercado y Claudio Gerbaudo mi hermano bueno César la presentación está hecha queda solamente escucharte y guardar en la memoria tus palabras muy buenas tardes a todos muy buenas tardes Marcos muy buenas tardes Lucas muchísimas gracias por la presentación lo primero y estaba comentaba antes que para mí es un motivo de orgullo hoy estoy muy orgulloso de haber recibido esta invitación y participar en esta reunión voy a hacer un repaso en la charla pero decir que empezó en 2007 y la Tavi me ha dado una oportunidad probablemente profesionalmente es la mejor de mi vida pero no por los aspectos técnicos sino por lo que me ha permitido conocer personas hospitales países y eso es algo que queda para siempre y como se ve en esta en esta reunión voy a empezar no va a ser una charla estrictamente técnica sino que va a ser un poco comentar mis vivencias lógicamente apoyadas sobre la la evidencia científica pero de alguna forma ir estos 17 años a ver contar cómo han ido discurriendo y cómo he visto yo y cómo veo ahora y en el futuro hacia dónde vamos se ve bien todo perfecto doctor muchísimas gracias bueno pues enhorabuena también por los 25 años el vídeo la verdad es un hospital de un aspecto excelente moderno nosotros trabajamos en este que también es un es un hospital el hospital es antiguo pero lo que es el edificio ahora va a tener siete años que estamos aquí y es el que nos ha permitido desarrollar toda nuestra labor bien la invitación era que hablase del pasado del presente y del futuro y así lo voy a hacer recuerdo que la primera vez que yo oí hablar de la de la de la TAVI todavía no no estaba el acrónimo tan tan asentado fue una publicación de grube en el catheterization en cardiovascular diseases donde explicaba el implante en los tres primeros pacientes yo vi que aquello podía ser un cambio revolucionario estoy hablando de dos mil aproximadamente dos mil cinco dos mil cuatro aproximadamente y le escribí un mail diciéndole que que era un doctorcito de España del grube de aquella ya era un hombre de un prestigio mundial y que teníamos una población donde teníamos tal cantidad de escenosis aórticas estamos casi podemos decir que la edad media de de Asturias por muchos motivos socioeconómicos muy muy complicados y de mucho tiempo está siendo de la de la más alta del mundo sin ninguna exageración no me contestó naturalmente al mail ni tuve nada y luego después de de mucho problema administrativo que nos llevó casi año y medio dos años porque la técnica no era no era no era barata ni sigue siéndolo los problemas administrativos de implantar una válvula por el por el casi nadie confiaba en que esto pudiese acabar bien pero bueno finalmente tuvimos el permiso de nuestro hospital y esto es el primer implante que ocurrió como ven en diciembre de 2007 en aquel momento el único proctor que había de core valve era el doctor labor que está ahí a la derecha junto y nos estoy yo y está el doctor avanzas que es ahora mismo el director del laboratorio de hemodinámica en Oviedo y hay una foto de Cribier cuando implantan la primera prótesis en aquel paciente y sale su cara con los ojos mirando la pantalla con una intensidad y aquí estamos igual los tres estamos mirando a ver cómo acababa este procedimiento que como digo era el primero también quiero nombrar a esta persona que está a la derecha Jack Lips porque era una figura muy curiosa no sabría decir exactamente de qué país ahora no lo sé pero medía dos metros por lo menos y los laboratorios siempre estaban llenos de gente porque claro era un fenómeno muy novedoso y él gritaba y ponía a todo el mundo firmes el silencio y él formó parte de esa primera parte insisto estamos hablando de una pequeña compañía como era Core Valve mucho antes de que fuese adquirida por Metronic en nuestro país la llevaban César y Lucia desde Portugal en aquel momento usábamos la válvula Core Valve aquí a la izquierda se puede ver perfectamente naturalmente no era recuperable no era recapturable y había que hacerlo a la primera y hacerlo bien pasaba una cosa muy interesante y esto ya es una parte de anécdota y es que la válvula según la íbamos liberando iba entrando en el ventrículo izquierdo cosa que nos sorprendía y nadie sabía explicar muy bien por qué había que cada avance cada retirada de la vaina había que compensar y traccionar de la válvula hasta que nos dimos cuenta de lo que ocurría es que la válvula la vaina perdón no se movía en absoluto y lo que hacía era avanzar la válvula lo único que hacíamos al liberarla era avanzar la válvula pero eso nos costó muchísimo tiempo aquí tenemos el punto final y aquí la única posibilidad que nos quedaba era o liberarla completamente o traccionar de ella así como la ven abierta arrastrarla arrastrarla por toda la horta ascendente por el arco aórtico por la horta descendente y hacerla llegar al introductor femoral para sacarla no era no era frecuente pero no era raro tampoco que tuviésemos que hacer eso el resultado final esta ya es ahí la ven quedaba bien bien y si no no teníamos ninguna capacidad entonces la primera vez que como digo había muy pocos era proctor luego vino el doctor Ganesh de Irlanda pero no había proctors con lo cual yo accedí muy rápidamente a esa figura y el 6 de agosto de 2009 aparecí por primera vez en la Argentina en 20 meses desde el primer implante fue ya mi primera actuación como proctor en su país la historia de la TAVI generó titulares de este calibre en la historia de los ensayos cardiovasculares es raro ver un aumento tan importante de la supervivencia como estas que nos muestra el Partner Trial es decir en este se estaba refiriendo a los inoperables y esto es de Topol de 2010 en el 2011 dice que estamos siendo testigos de un cambio en la historia y esta es uno de los mayores pasos en la medicina cardiovascular en nuestra vida comentábamos también que el cambio no ha sido en la cardiología intervencionista porque esto no es que sea un dispositivo más para tratar por ejemplo un rotableitor o que sea un balón con decorte o esto sino no esto es un cambio radical en el tratamiento de la estenosis aórtica que hasta ese momento únicamente se podía hacer por sustitución valvular quirúrgico y la tabi desde diciembre 2007 pues como digo ha sido lo más importante en mi vida profesional o una de las cosas más importantes y ahí pueden ver marcado con asteriscos los países que me permitió visitar y si hago un pequeño repaso fíjense que fui hasta hasta Irán cuando Irán estaba tranquilo y se podía visitar y me sorprendió tanto ver este país un país moderno de grandes avenidas con estaciones de esquí que realmente fue una sorpresa y fue muy agradable Arabia Saudita Egipto y pero sobre todo sobre todo mi gran actividad fue como ven ahí fue en Latinoamérica tanto actuando como como proctor como invitado en distintos eventos y es un recuerdo como digo imborrable y me permitió también conocer gente aquí tenemos a Eberhard que tuve suerte también porque él era lógicamente con un prestigio infinitamente mayor que el mío por muchos años y por muchas razones pero cuando él por algún motivo pues no podía acudir a una reunión en la que estaba comprometido me decían a mí si podía con lo cual eso me dio acceso a los sitios y a los lugares más importantes esto en el año 2016 en la fundación Fagaloro dije que en la próxima que ya no podíamos decir que en la próxima década el TAVI iba a ser el tratamiento de estándar de la astenosis aórtica sino que ya el TAVI es el tratamiento de estándar insisto en el año 2016 para la astenosis aórtica y que la cirugía era la excepción a la regla ¿y qué iba a quedar para cirugía? pues iba a quedar aquellos pacientes con endocarditis que tenían que ser intervenidos de enfermedad coronaria que había que reparar otras válvulas o que tenían que hacer otra cirugía y pero que nos faltaba la durabilidad es decir si la TAVI en aquellos momentos insisto nueve años después de implantar la primera nosotros implantamos la primera en nuestro país y una de las primerísimas del mundo y de Europa por decir una anécdota dos semanas después se implantó la primera en Francia en París o sea que fuimos muy adelantados naturalmente este comentario no no gustó mucho un centro además muy quirúrgico y la respuesta fue muy educada lógicamente pero diciendo que bueno que me había pasado como se dice en España diez pueblos que bueno que eso de que la escenosis aórtica se iba a tratar de forma percutánea de ninguna manera iba a ocurrir bueno pero luego poco a poco y además estas de las pocas veces que la literatura médica la evidencia científica es tan absolutamente consistente además los resultados eran consistentes repetitivos los diseños eran diferentes con las dos válvulas como saben prácticamente toda la experiencia vamos prácticamente toda la evidencia se basa en la Sapien y luego ya en la Evolut Corval Evolut y todos los resultados eran concordantes y es por ello por lo que los avances fueron muy firmes es decir cada paso hacia adelante nunca hubo que retroceder arriba vemos la línea de tiempo y vemos los distintos ensayos que fueron apareciendo y como las guías clínicas de tanto de europeas como americanas fueron incorporando y dándole sitio al tratamiento percutáneo de la astenosis aórtica uno para el extremo estamos hablando del año 12-14 high risk riesgo prohibitivo high risk en las europeas es decir fuimos avanzando avanzando y esperando a ver qué pasaba con el gran volumen de pacientes como son los de bajo riesgo y eso ocurrió en la presentación y esta diapositiva realmente a mí me produce creo que no se puede decir mejor dice Bramwell que este es un momento histórico y que todos ustedes lo deberían recordar como tal tenemos que contarle a nuestros nietos que estuvimos aquí el día que este increíble avance en el tratamiento de los pacientes con estenosis aórtica se presentó o sea que la magnitud del cambio que ofrece esta terapéutica queda remarcada con esa frase de histórico y de todo aquí están los como decíamos los todos ellos fueron si no todos prácticamente el 90% fueron todos artículos de cabecera del New England por el significado clínico que tenían tan importante y eso nos ha llevado hasta el momento actual es decir tenemos evidencia ahora mismo de que el tratamiento percutáneo de la estenosis aórtica severa sintomática es como mínimo igual si no superior al tratamiento quirúrgico y entonces ahora hay que ver cómo manejamos esta situación qué es lo que está ocurriendo ahora pues está ocurriendo que tenemos ya muchas más muchas no es la palabra correcta tenemos más válvulas aquí tenemos la accurate tenemos la que es similar a la sapien que es la my valve de India tenemos la Gina valve que está volviendo ahora por vía femoral tenemos la pórtico navítor que están y a la derecha ven una cantidad de ellos que están que pueden estar siempre hay muchas ahí en la línea de salida y veremos a ver cuáles son las que son capaces de progresar porque en el camino se han quedado la lotus se ha quedado la direct flow se ha quedado la engager de metronik se ha quedado la centera de Edwards o sea que no todas las que están en posición de salida van a poder llegar al final y cuál es el momento presente bueno pues lo saben y yo no voy a hacer mucho porque lo conocen de sobra las guías americanas hablan de menores de 65 años y con una expectativa de 20 años la cirugía recomendada para sintomáticos entre 65 y 80 que se puedan hacer es lo muy importante por vía transfemoral cualquiera de las dos se puede y tiene que ser una decisión conjunta porque ahora las guías tanto estas y sobre todo las europeas dan una importancia tremenda a la opinión del paciente y va a depender también de la longevidad de las válvulas y su durabilidad y ya por encima de 80 años de edad prácticamente si no hay contraindicación los pacientes deben de ser tratados con una TAVI que es lo que tiene en cuenta entonces se da expectativa de vida fundamental acceso femoral y hacerlo conjunto con el paciente aquí lo representa con este esquema por debajo de 50 años se recomienda una válvula mecánica por la enorme vamos por la larga expectativa de vida del paciente y la degeneración que va a tener cualquiera de las válvulas que se le ponga y por encima de 65 años una válvula biológica si hay que ponerle una válvula biológica siempre cualquier cosa que es igual a la cirugía es mejor entonces la elección debe hacerse en conjunto como decimos pero hay que tener en cuenta este comentario las europeas de hace el mes de agosto se presentaron dice claramente que los pacientes de más de 75 años o aquellos que tienen alto riesgo pero alto riesgo de cirugía es por encima de 8 y que son se puede hacer por femoral debe ser indudablemente hacerse TAVI reserva para cirugía los pacientes de menos de 75 años que tienen un horoscore bajo de menos de 4 fíjense y que no se puede realizar por vía transfemoral es decir está cada vez agrandando más y más el porcentaje de pacientes o el número de pacientes que pueden o deben ser tratados con una TAVI lo que quiero representar aquí a la derecha es lo que favorece la cirugía es pacientes de bajo riesgo quirúrgico y jóvenes en este caso en estas dos situaciones cuando se dan pues es la cirugía lógicamente si hay endocarditis no voy a entrar cuando no se puede hacer por vía transfemoral entonces hay que valorar la cirugía evidente que si no hay tamaño valvular pues habrá que ir a cirugía y le dedicaré luego unos minutos pero las guías todavía no recomiendan la TAVI en la válvula bicúspide aunque como ocurre muchas veces la realidad va por delante de las guías y el motivo de que no se pueda recomendar en las guías es porque no existen estudios que específicamente hayan estudiado esta patología como ejemplo esta es una diapositiva de que salió ayer podemos ver aquí en Europa los países aquí abajo ven los países y vemos como del porcentaje de pacientes que son sometidos a un recambio valvular en Noruega el 64% casi ya es por vía transcatéter en Alemania el 62% ya es por vía transcatéter si vamos buscando a España vemos que aquí estamos en una zona templada media de 43% de todos los recambios valvulares y al final están Portugal y Bélgica y Italia Bélgica siempre fue muy a pesar de que porque hay una relación directa como se puede ver con la riqueza del país eso está clarísimo pero Bélgica siempre fue un país que tuvo muy en cuenta el coste-efectividad y entonces prevalece en su decisión el coste-efectividad es decir el bajo coste del recambio quirúrgico frente al percutáneo a la derecha lo que podemos ver es implantes por millón de habitantes y vemos que en Alemania España está en 300 implantes transcatéter por millón de habitantes y luego ya ven que hay mucha variabilidad y España todavía estamos lejos estamos en 80 por millón de habitantes aquí aunque sea de mi país pero pueden ver lo que ocurre en todos sitios es una enorme variabilidad por las distintas comunidades autónomas de España con Galicia y Cantabria a la cabeza pero luego algunas por ejemplo como Aragón que está muy por debajo insisto estamos hablando de ratio por millón de habitantes o sea gran variabilidad concepto actual tremendo es decir ya no hablamos de riesgo para indicar o no una Tavi ya no o sea el riesgo ya sabemos que tanto el inoperable el alto el medio y los de bajo riesgo o van igual o van mejor con Tavi luego ya no eso lo quitamos lo que tenemos que hablar es esto es decir qué factores específicos hace que un paciente vaya mejor hacia un sitio o hacia otro y debemos individualizar las características atendiendo las características especiales de cada paciente y por último insisto y no lo lo paseo quizá un poquito demasiado rápido las guías hacen europeas mención especial a la opinión del paciente tras una veraz honesta e independiente información y lo más hoy a día de hoy es lo más importante esta expectativa de vida del paciente bien cuál es el futuro hacia dónde vamos bueno para discutir este tema me pareció que lo más adecuado era ver qué qué tenemos o qué dudas o qué incertidumbres tenemos todavía a la hora de con la técnica de la TAVI y la primera de ellas siempre se está hablando de lo mismo yo desde que empecé sí íbamos con la misma como decimos en España con la misma murga dice no no esto hay que esperar a ver qué durabilidad tiene esto hay que esperar a ver a cuándo tiene y es correcto por sobre todo cuando vamos a pacientes jóvenes ya ven que acabo muy intencionadamente no no dije pacientes de bajo riesgo no lo dije en absoluto sino que vamos a pacientes jóvenes claro gente que que tenga una expectativa de vida de 15 o 20 años nosotros sabemos que la válvula va a degenerar todas las prótesis biológicas degeneran el problema es cuándo y hablo de todas quirúrgicas hipercutáneas ¿por dónde vamos? pues lo primero de todo porque ya tenemos muy bien definido qué es una degeneración valvular hasta entonces hasta ahora este ya tiene unos años y hasta el año 17 como pueden ver una degeneración valvular era un tema era una quirúrgico es decir o el paciente era se reoperaba o prácticamente no 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 era quirúrgico porque no se podía operar y se moría eso sí que era una degeneración era lo que se admitía hoy ya sabemos que no hoy sabemos que ya tenemos que mirar tenemos que ver que las válvulas si degeneran si da gradientes si da insuficiencia etcétera etcétera tanto para unas como para otras ¿y qué es lo que estamos viendo? pues miren en esta experiencia 10 años 10 años de pacientes de alto riesgo y vemos como la incidencia acumulativa de degeneración valvular al cabo de 10 años está en el 5 o 7% bajísimo vemos como los gradientes al cabo de 10 años se mantienen bajos después de haber implantado un TAVI y como la regurgitación perivalvular que es del 26 es 0 0 y al cabo de 10 años aparece un 5% y estamos hablando de regurgitación que es superior a moderada o sea que el gran miedo de degeneración precoz de la válvula transcatéter vemos que el tiempo no lo confirma en absoluto y que cuando vemos cuál degenera y ahora lo vamos a ver en esta diapositiva esta es la durabilidad del Nordic a 6 años ven ustedes como los gradientes permanecen bajos al cabo de 10 años no se modifican y son mejores en azul los de la válvula transcatéter y lógicamente las áreas valvulares se mantienen y son mayores en las válvulas transcatéter que en la válvula quirúrgica y a la derecha vemos como el deterioro lo mismo que veíamos antes el deterioro de la transcatéter es del 4,8% y el deterioro de la quirúrgica es del 24% es decir degenera mucho más la válvula quirúrgica pero hay que tener en cuenta que es fundamentalmente por el mismatch no es por eventos catastróficos sino por el mismatch porque era un tema que la TAVI ha puesto encima de la mesa y antes con los tiempos en que únicamente eran quirúrgicas era un tema que no se le daba demasiado que hoy sabemos que tiene una importancia capital pero miren como es tremendo como al cabo de 8 años esta diferencia de degeneración y esto que está presentado en el PCR del 2020 veremos a ver la semana que viene en dos semanas es el London Valve el London PCR vemos que en el Notion al cabo de 8 años mortalidad y accidente cerebrovascular exactamente igual en pacientes llamaban aquí de bajo riesgo porque es que la mayoría de los pacientes por encima de 80 años van a tener tienen bajo riesgo insisto que el problema que tenemos que plantearnos es en los pacientes jóvenes de menor edad ya hemos visto que la hemodinámica es superior en el TAVI que en la cirugía y lo que acabo de comentar que la degeneración estructural de la válvula bioprótesis es similar en la cirugía que en las válvulas transcateter es decir no tenemos a día de hoy a día de me parece que hoy es 4 o 5 de noviembre de 2021 ningún dato que nos indique que vaya a haber una degeneración en masa o de forma significativa de las válvulas implantadas transcateter esto sí que es un problema que está ahora preocupando muchísimo que es el reacceso a las coronarias en pacientes que tengan una válvula transcateter y si eso preocupa todavía ya es una enorme preocupación si tiene un valve o sea tiene dos válvulas eso está generando ahora probablemente uno de los mayores no quiero decir nichos sino de líneas de investigación porque en este artículo que es interesantísimo de Circulation Cardiovascular Intervention vemos que a los pacientes que acuden con un síndrome coronario agudo se usa poco de tratamiento invasivo porque no es fácil cateterizar las coronarias a través de una TAVI y eso supone algo que hay que tener muy en cuenta y además cuando no se usa vemos que tiene una alta elevada mortalidad intrahospitalaria el infarto de miocardio que no se revasculariza ya lo sabemos desde siempre desde hace muchos años que tiene una elevada mortalidad o sea que este tema realmente es quizá para mí personalmente yo hace tiempo que intuí que los otros no iban a serlo pero este sí que iba a ser un tema tengan en cuenta que hay hemodinamistas que ponemos TAVI pero hay muchos hemodinamistas que no ponen TAVI y que pueden recibir un infarto de miocardio en una guardia y se encuentran con que tienen que cateterizar una arteria a través de una válvula que no o si no han visto nunca no la han puesto nunca no saben cómo se manejan los cateteres ahí dentro es decir esta situación hay que tenerla en cuenta pensarla y diseñar estrategias para cuando ocurra porque insisto según bajamos la edad la expectativa de vida aumenta y la posibilidad de que aparezca un síndrome coronario está ahí estas quiero traer como ejemplo este Jack Intervention de hace nada de dos semanas donde van con ese problema es decir si los postes de la válvula que implantamos coinciden con el ostium de las coronarias ahí ya no es que va a haber dificultades que no vamos a poder entrar de tal forma que va a haber que colocar las prótesis como hacen los cirujanos de tal forma que el acceso a la coronaria quede libre y además cada prótesis como ven aquí una Evolut una Accurate y una Pórtico como ven ustedes tienen un sistema de implante unos tip and tricks unos trucos y unas maniobras distintas para asegurar que los postes insisto no estén alineados con el ostium de la coronaria ¿Qué pasa con las bicúspides? Pues según bajemos la edad de los pacientes vamos a encontrarnos con un porcentaje mayor de válvulas bicúspides aquí hay un lo que decía antes aquí hay un un disbalance entre la realidad y la realidad es que las válvulas bicúspides se están tratando con TAVI igual que las tricúspides y en análisis por ejemplo retrospectivo de este Partner 3 en los pacientes de bajo riesgo vieron que el resultado es exactamente igual si tienen bicúspide y si tienen tricúspide es decir no plantean nada repito que como no existen estudios randomizados o estudios y estas bicúspides están excluidos de los grandes ensayos es por lo que no se ha tomado en este análisis retrospectivo de 159.000 pacientes de la base de datos de la STS vemos como bicúspide y tricúspide no tienen diferencias significativas en cuanto a CV o muerte o sea que bien no está aceptada la indicación pero como digo ya se están tratando probablemente tengamos que quizá en la válvula aórtica bicúspide tipo 0 de la clasificación de Siver la real la que solo tiene dos valvas y que esté muy severamente calcificada habrá que tener y habrá que pensar que es mejor si ponerle una TAVI porque además van a ser pacientes como sabemos muy bien que se operan mucho más jóvenes y habrá que valorar si en esos casos para ese paciente la cirugía es mejor solución que para una válvula implantable nos queda nos queda el otro tema recurrente de implante de marcapasos ha ido bajando de forma muy significativa y además lo mismo cada vez se están buscando técnicas para hacer implantes más altos porque sabemos que es lo que más después del bloqueo de rama derecha el factor pronóstico más importante de trastornos de la conducción AV es la profundidad del implante nosotros hemos publicado en la revista española de cardiología hace creo que tres meses o cuatro comparamos nuestra serie y vimos cuando usábamos la técnica habitual de las tres valvas coaxiales o empezamos a utilizar la de la superposición de las valvas hacer implantes más altos y observamos de forma significativa una diferencia entre los trastornos de la conducción y sobre todo lo que es más importante el implante de marcapasos esto es un análisis retrospectivo observacional pero hicimos un estudio de estos mismos pacientes multicéntrico y con un macheado y ha sido aceptado para publicación en el JAK intervention and astrology y estamos esperando ya que se pueda salir publicado está en las pruebas es decir se están adoptando medidas que disminuyan porque hay mucha confusión también hay estudios que dicen que el marcapasos va a marcar mucho el pronóstico de estos pacientes pero de repente sale un estudio como este de 10 años de seguimiento del registro sueco de 2008 o 2018 y no encuentran ninguna diferencia en supervivencia de los pacientes a los que se les ha implantado una TAVI y que se le ha puesto un marcapasos o no se le ha puesto o sea que es un tema que todavía está indudablemente cuanto menos marcapasos mejor no hay ninguna no emite ni siquiera comentario pero no está claro ese pronóstico tan malo que se pensaba que iba a tener implantar marcapasos otra cosa es que este estudio pues la edad media de estos pacientes es elevada porque está hecha como decimos en los primeros pacientes que eran de edades muy elevadas para reflexión final bueno pues decir que estoy convencido desde el día que empezamos que es uno de los mayores saltos que hemos dado en la cardiología insisto que no es en la cardiología intervencionista sino en la cardiología de una enfermedad cada vez más prevalente porque con el aumento de la expectativa de vida cada vez hay más y más y más pacientes con estenosis aórtica severa asentomática yo estoy convencido de que es el standard of care del tratamiento de estos pacientes pero siempre con un análisis individualizado de las características de cada uno y perdón discúlpeme pero como decíamos antes analizando con cuidadosamente las características de cada paciente pero está claro que por encima de 65 años y si quieren como la europea por encima de 75 años y que tiene acceso femoral el paciente debe de ser candidato a un implante transcatéter y por último que estamos en el principio de un camino muy largo estamos en primeras generaciones acuérdense los que tengan ya mi edad el primer estén de Palma que vimos o los primeros estén que se morían todos los pacientes con Seaworld pero los primeros estén de Palma que revolucionaron la cardiología intervencionista a los estén que tenemos ahora pues imagínense lo igual es decir la válvula transcatéter va a evolucionar igual y no digo que se ponga no me atrevo a decir que se ponga por radial pero bueno poco poco le poco le faltará porque es un porque hay mucho dinero en juego y las compañías van a invertir mucho en el desarrollo de esto vamos a la insuficiencia aórtica que hasta ahora es un terreno vedado por las características ya la válvula como la Gina Valve que es alto se fija ella misma probablemente abra un camino a tratamiento de la insuficiencia aórtica cuando esté indicado pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa ya hay varios ensayos en marcha a ver si operando antes no es perdón interviniendo antes implantando antes de que el paciente se haga asintomático eso va a tener un efecto beneficioso y otro paso más que se está estudiando es ver si no hay que esperar a que la insuficiencia aórtica se haga severa sino que si se hace un implante con una técnica de bajo riesgo y baja tasa de complicaciones se va a mejorar el pronóstico de estos pacientes es decir estamos en el estamos en el comienzo de como decían en en la película en Casa Blanca estamos en el principio de una larga amistad entre el implante de la válvula percutánea y la enfermedad de la válvula aórtica para finalizar recordar esto porque a nivel humano mío personal es algo que me ha dado oportunidad de visitar y de conocer mucha gente entre ellos a muchos de los que están ahí y a Lucas que estuvo con nosotros pues eso es impagable y esta es la por eso por eso llueve Lucas porque para que esto esté tan verde no hay forma de que haya sol o le ponemos agua o no tenemos este verdor cerca del mar muchísimas gracias a todos por su atención y muchísimas gracias por la invitación que me ha honrado muchísimo espero haber aportado un poquito sobre este tema gracias muchas gracias César excelente la presentación muy clara creo que bueno tenemos un panel abierto no solo de intervencionistas sino de cardiólogos clínicos tenemos pacientes también conectados así que ven por ahí que no es una locura lo que nosotros planteamos cuando le decimos bueno vamos a poner una válvula por la pierna vas a estar despierto y todo este tipo de cosas y bueno también tenemos auditores que son los que se agarran más la cabeza cuando nosotros pedimos las válvulas como pasa allá también en España y bueno es bueno que una persona como vos muestre también porque el camino que estamos siguiendo aquí en Córdoba en Argentina es el mismo que ustedes han empezado hace ya bastantes años continuando bueno con la presentación tuya te vamos a aprovechar te vamos a sacar unos minutos más voy a hacer la presentación del panel es un nutrido panel que tenemos son cardiólogos intervencionistas generales como vos sabes que nosotros hacemos varios territorios pero ellos están especializados también en la parte estructural bueno acá hemos de ellos tenemos muchas experiencias vividas con Alberto Liccheri que lo hemos convocado que él es intervencionista de Santa Fe él es proctor igual que vos él ha iniciado varios centros en el interior del país ha trabajado con nosotros también bueno Alberto es sumamente conocido una persona con muchísima experiencia seguramente te va a hacer alguna pregunta vamos a convocar al doctor Marco Mazano y Sebastián Lerga bueno son de la generación nuestra de intervencionistas ellos iniciaron los implantes en San Juan en la zona de Cuyo ellos venían como quien dice a la cola de Mendoza que es donde como vienen en la zona de Cuyo Mendoza y San Juan bueno y han superado ampliamente felizmente para nosotros son los referentes de la zona de Cuyo nosotros hemos colaborado con nuestros cirujanos cardiovasculares con Marcos y todo nuestro grupo aquellos se iniciaron en el implante bueno siempre como que necesitamos el empujoncito nosotros los recibimos de Alberto de Leo Augusto de Germán Jiménez y toda la gente de Metroni y transmitimos empujón al interior y al doctor Juan Moreno que está en Neuquén bueno se formó aquí en Córdoba y bueno emigró a su pueblo natal a su ciudad natal es un referente también en implantes volvulares percuten seguramente te va a querer hacer alguna consulta y lo tenemos al doctor Oscar Bau y al doctor Sarjanovich y nuestros miembros del equipo bueno el doctor Oscar Bau que es el jefe de cirugía cardiovascular sin ellos nosotros no podríamos hacer absolutamente nada con el doctor Paster y el doctor Ramelo ellos trabajan codo a codo con nosotros y son ellos quienes hoy por hoy indican nuestras válvulas al igual que nosotros así que eso tenemos que remarcarlo porque somos muy unidos compartimos la mesa compartimos las horas sin dormir y compartimos los pacientes que es lo más importante y les ofrecemos la mejor alternativa terapéutica no sé si podemos darle cabida a Alberto Lichery así se conecta con César mientras a ver tenemos alguna cuestión técnica mientras tanto voy a aprovechar también para agradecer la participación de varios intervencionistas de Córdoba agradezco al doctor Miara Jonathan Miara al doctor Mario Pieroni que le ha mandado saludos a usted César al doctor Magris de Río Cuarto el doctor Minardi el doctor Paulino de Río Cuarto el doctor Augusto Junco de la zona Marcos Juárez y el doctor Peirano un gran amigo nuestro de Buenos Aires que es un híbrido como quien dice entre la intervención mismo cardiovascular y la cirugía ¿está conectado Alberto? ¿o los panelistas? Sí Lucas ahí están conectados el doctor Lichery tendría que habilitar su micrófono Bueno Alberto Una mientras se conecta Alberto el hecho de ser como dices Lucas híbridos o sea que hacéis más que eso es una enorme ventaja enorme ventaja porque nosotros que no estamos acostumbrados no estábamos ni estábamos tuvimos que aprender a manejarnos con los accesos vasculares ¿verdad? y con las complicaciones vasculares femoropliteas que son uno de los grandísimos problemas si estás ya habituado a manejar en esos territorios y a tratar los problemas pues eso insisto es una tremenda ventaja y la verdad que bueno nosotros bueno Marcos puede comentar también para no hablar todo yo pero tuvimos la experiencia de comenzar nuestros implantes valvulares con Corval que era sumamente estresante para el principio nuestro porque como decís vos había momentos que había que tirar la válvula había momentos que había que empujar había veces que teníamos que traer la válvula hasta la ilíaca y bueno la verdad que el primer implante valvular que hicimos acá fue allá en el sanatorio de El Salvador fue en el 2015 nosotros iniciamos nuestro protocolo de implantes en el interior de Córdoba en la ciudad de Villa María con los cirujanos cardiovasculares con Marco y con mi hermano lo cual es mucho más complicado Alberto nos supo ayudar en Villa María y bueno nuestro primer implante valvular acá fue sumamente complejo porque nos trajimos toda una ilíaca con el dispositivo y empezamos con los cirujanos ahí fue cuando más nos hicimos nos ligaron la ilíaca primitiva ahí nomás transformamos toda la intervención la válvula había quedado hermosa pero el paciente se nos empezó a chocar nos hicieron un bypass enfermo a lo formado cruzado in situ el paciente costó sacarlo pero salió con vida y bueno fueron todas esas cosas que uno se va enfrentando y que uno trata de que no se repitan pero bueno los veíamos en los proctor meeting o en los meeting de implantadores y esperamos que nunca sucedieran pero volvíamos de esos meeting y llamativamente a la semana 10 días se nos presentaban los eventos y bueno gracias al aprendizaje que tenemos de ustedes de Alberto y demás teníamos la posibilidad de resolverlo y que nuestros pacientes salieran vivos de la sala y vivos de la institución lo cual no es poca cosa Alberto Alberto está muteado Alberto Alberto conecta el micrófono ahí me escuchan perfecto bueno gracias a todos gracias por las palabras a mi amigo Lucas y a todo el grupo que son todos amigos gracias por la invitación obviamente y bueno verlo a César acá para mí es un placer enorme hace 10 años empecé esta historia con él lo cual hemos creado un vínculo muy muy importante yo cuando puedo lo voy a visitar bueno la pandemia nos frenó un poco pero como vos dijiste Luca realmente una persona que no se guarda nada que transmite todo y contar con una persona como esa es fantástico recordaba lo que vos decías de los principios con Corval y claro eso de andar tirando yo siempre digo que todas si analizáramos las Corval que hemos puesto siempre diría que están todas bajas pero yo creo mi análisis es que están todas bajas y enhorabuena que estaban todas bajas porque venirse con la válvula abierta como nos ha tocado todo en paciente dañoso con aorta muy enferma era lo peor que nos podía pasar entonces entre tirar y que se saliera y dejarla un poco baja dejémosla baja y creo que no nos fue mal en ese sentido no nos ha ido mal lo que me preocupa digamos a futuro en la válvula coincido con todo lo que dijo César coincido con la visión actual y coincido con el futuro y a mí en el futuro me preocupan dos cosas que son la bicúpida y la valvinval esas son las dos cosas que me preocupan porque con respecto a la valvinval cada vez vamos a tener más y hay más y estamos muy limitados en cuanto a tecnología hoy con estas válvulas probablemente las empresas tendrán que buscar quizás un desarrollo de una válvula específica porque nos encontramos con que a veces no podemos tener buenos resultados porque los gradientes vuelven a subir y porque tenemos posibilidades de andar tapando las coronarias y eso es una una cuestión catastrófica y y la bicúspide no deja de ser un desafío si bien vos César demostraste por este estudio de que no hay diferencia yo cuando tengo una bicúspide me pongo más nervioso que lo habitual con respecto a la otra así que bueno eso sería lo que lo que me parece a mí obviamente agradecerte infinitamente César a vos todo el desarrollo que hiciste con nuestro grupo inclusive agradecerte porque fuiste un puente para que mi hija estuviera tres meses ayer no había dado en la parte de anatomía patológica y la recuerda y te lo agradece ella y toda la familia y mandarte por supuesto un gran abrazo y esperando que termine esta pandemia seguro para ir a visitar y tomar esa sidra que siempre nos hace tomar ¿Ves? es lo que yo decía hubo una oportunidad de una colaboración técnica pero dejó detrás un pozo humano tremendo una relación humana ¿a cuántos kilómetros estamos? no sé no sé cuántos miles de kilómetros estamos de ahí pero la cercanía humana y personal es tremenda contigo y con muchísima gente por eso para mí la Tavi fue lo que significó déjame contestarte a las dos cosas vamos a ver la bicúspide yo creo ahora se ha organizado un follón con la bicúspide sobre todo por parte del grupo de Rotterdam que han organizado voy a usar una palabra poco poco académica un cacao un lío nos han metido en un lío con las bicúspides que si hay que medir abajo que si hay que medir en la mitad que si hay que medir arriba que si hay que medir las comisuras que si hay nada salvo la tipo cero que decía el resto nosotros las medimos iguales Antonio las medimos iguales si acaso no nos preocupa demasiado que el implante quede alto porque tiene ahí la zona para cerrarse y no le damos más importancia no le damos ninguna otra importancia generalmente se comporta muy bien salvo las que estén vuelvo a repetir severamente calcificadas que igual la cirugía es una excelente y son muy muy calcificadas y como siempre la bicúspide forma parte de un síndrome es decir de cómo tenga la raíz de ahorta pero no yo no le puedes como este te llevo yo un culín de sidra y hacemos ahí las bicúspides tranquilamente sin que sin que nos dé ninguna cosa y la valf in valf te refieres a valf in valf quirúrgica sobre una prótesis quirúrgica si la altura de las coronarias no es prohibitiva y que entonces es mucho mejor mandarlos a cirugía porque no no merece no tiene sentido someterlos a pacientes buen candidato nosotros nuestra experiencia es muy muy extensa porque ya lo digo mucho nuestros cirujanos implantaron más de mil mitroflows en los años precedentes y la mitroflow está está fallando vamos todas no va a quedar ninguna mitroflow funcionante y tenemos mucha experiencia con eso y no hemos tenido perdón 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 solo hemos tenido una oclusión coronaria en un paciente y fue además desgraciadamente tardía después de esto y fue por por fracturing porque quisimos mejorar todavía el resultado del radiente y le hicimos daño a la coronaria derecha porque la izquierda no tuvo ningún problema o sea que no si se mide bien si se analiza bien y si no le sometes a un riesgo innecesario es una solución fantástica hoy hicimos ahora esta mañana hicimos un valve in valve y mañana tenemos otro de un paciente que está intubado en la uvi en fallo cardíaco en los últimos cuatro días y sin esto me preocupa más el acceso coronario a cinco años fíjate de estos pacientes muchas gracias Antonio es un placer inmenso hablar contigo buenísimo César muchas gracias muy clara la explicación nos vamos a mudar de provincia nos vamos a ir de Santa Fe a la zona de Cuyo allá a San Juan le vamos a dar participación al doctor Lerga y al doctor Mazano estos no sé si los conoces estos intervencionistas son jóvenes como nosotros son medios avesados en la zona han tratado muchos pacientes y la verdad que se le presentan desafíos todos los días y seguramente tienen preguntas interesantes para un referente como vos César y seguramente van a quedar conectados con vos porque bueno es muy agradable hablar con vos y podremos estar toda la tarde charlando Sebastián o Marco están conectados ¿no? a ver Marco ¿puede que estén muteados Natalia? ¿se depende de la cámara y del audio? no, no están muteados pero veo tampoco que tienen cámara nos invitamos a conectarse a través de otros dispositivos si tienen problemas con ese con el que están conectados y pasemos con otro de los panelistas Lucas nos vamos a mudar a otro provincio César rápido los aviones andan pero terrible acá vamos a ver si podemos ir hasta Neuquén con el doctor Juan Moreno Juancito trabaja allí con su padre y es hay dos centros de implante ahí en la zona del sur como quien dice la zona de Neuquén Río Negro bueno Juan trabaja en el hospital público y en la parte privada así que bueno Juan seguramente lo has visto con el doctor Londero en el sanatorio Allende cuando has venido a hacer algunos casos con el doctor Hugo así que seguramente lo vas a recordar Juan ¿estás conectado? Juan ¿te podés conectar? hola ahí estamos Juancito ¿qué tal? ¿me escuchan ahora? sí claro bueno la verdad que muchas gracias Luca y Marcos por la invitación muchas gracias al doctor Moris porque la verdad que la charla estuvo muy buena muy interesante como siempre como dijo Luca yo estaba formándome ahí con Londero cuando el doctor Moris fue a hacer dos implantes en un precongreso ahí en Córdoba y salieron los dos muy bien así que me acuerdo muy bien de ese día yo para no salir del tema del cúspide la verdad que a nosotros como dijo como dijeron antes nos pone un poquito más inquietos más incómodos porque tampoco tenemos la experiencia que tienen ustedes allá en España por supuesto pero le quería preguntar básicamente si tiene algún tipo de preferencia por alguna válvula en particular yo sé que pone más de una válvula si eligen Accurate si eligen Evolut Pro por ese doble por todo lo que está recubierto por afuera si eligen auto expandible balón expandible ¿qué válvula eligen en casos de bicúspide o si eligen si es indistinto para ustedes tratar una bicúspide con cualquier válvula? Excelente pregunta Juan muchísimas gracias sí hay una recomendación general que puedo decir que hay que trabajar sobre todo en las situaciones en las que no estás muy seguro hay que trabajar con la que tú te encuentres más seguro nosotros prácticamente yo diría que casi el 100% de las de las válvulas bicúspides que hemos tratado las hemos tratado con la Evolut la auto expandible nosotros implantamos Sapien que complementa muy bien a la Evolut una auto expandible con una balón y implantamos también Acurate en un porcentaje pequeño que ahora está adquiriendo mucha importancia por lo de las coronarias es que lo de las coronarias de repente en los últimos seis meses o un año se ha convertido en el tema un tema prínceps no sé si a lo mejor forzado por la industria también porque es una de las características tanto de ella como de la pórtico que es lo que les diferencia de las demás y lo están digamos exagerando como tema de marketing respondiendo a tu pregunta no ninguna por ser bicúspide ninguna hay que tener cuidado de que estas válvulas otra vez lo mismo el calcio la balón expandible es la que hay que tener más cuidado por el peligro de rotura del anillo hay que ir con cuidadoso la auto expandible como el riesgo viene si quieres mejorarlo y le vas con un balón detrás para tratar de dejar un resultado mejor que bueno es lo que hay que tener no la respuesta es no ninguna por el hecho de ser bicúspide perfecto muchas gracias gracias Juan César en el medio te hago una consultita nosotros estamos teniendo bueno ya Argentina están llegando prácticamente todos los dispositivos que vos nombraste al principio y somos implantadores no jóvenes ya pero si se nos van presentando todos los días diferentes tipos de válvulas y vemos que de las válvulas que van entrando algunas ya en diseños son algo algo un poco más antiguas a lo que estamos acostumbrados a utilizar como Evolut y demás con respecto a las válvulas nuevas ¿qué consejo nos daría a estos intervencionistas jóvenes si probar con todas las válvulas si hacerse amigo de uno o dos dispositivos y tratar de resolver los casos con esos dos o tres dispositivos porque bueno a veces uno se ve en el compromiso de implantar lo que a veces nos dan las obras sociales o las coberturas ¿no? Muy bien muchas gracias Lucas vamos a ver yo siempre propongo lo mismo tenemos que tener dos dispositivos que se complementen es decir y eso se complementa con una balón expandible y con una auto expandible estas dos hay que tenerlas porque bueno la sapien puede ser muy útil en aortas muy 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 tumbadas es una es una prótesis excelente lo que pasa que hay que aprender la técnica y hay que aprenderla bien por lo de siempre ¿no? porque es one shot ahí tienes que no tienes capacidad de recogerlo o sea que mi primer comentario sería eso si andas probando válvulas como dice frase puedo expert in everything mastering nothing entonces tú tienes que saber muy bien cómo responde la válvula tienes que saber lo que va a hacer por qué lo va a hacer y sobre todo cuando te metes en territorios porque una una si permites un implante sencillo que no los hay hasta que no está bien hecho pero una aorta que no esté muy vertical que no tenga un disparate de calcio lo puedes hacer con cualquier cosa pero luego cuando te vas a ver resulta que la sapien hay que poner el punto medio hay que ponerlo un poquito por encima del borde inferior del pigtail o sea nivel del medio del pigtail la accurate tienes que poner el punto justo a nivel del anillo la técnica de implante es distinta entonces hay que estar muy seguro de coger dos y si quieres depende del volumen claro depende del volumen de prótesis cuanto menos volumen nosotros tuvimos casi 10 años no sé si tanto pero con una sola válvula y resolvimos el 100% con la Evolut absolutamente perfecto César si nosotros nos pasó más o menos similar así que bueno tuvimos una muchísima experiencia con Evolut y con Corval y bueno ahora estamos haciendo un híbrido entre Acurate y Evolut y bueno se van presentando algunas otras válvulas están en Argentina era bastante complejo colocar Edward por los costos está apareciendo Myval la válvula india como alternativa así que bueno creo que nos vamos a tener que familiarizar porque hay algunos casos que se deberían hacer con eso vamos dándole ya una preguntita más César una o dos preguntitas más le damos espacio a la gente de San Juan que están ahí aparentemente ya conectados está el doctor Mazón y el doctor Lerga estos son los amigos que te comenté César hola buenas tardes bueno primero felicitarlos agradecerles por la invitación saludar especialmente a los chicos de Córdoba a Juan también que hace un momento que no lo vemos pese a que somos familia y bueno felicitarlos nuevamente un poquito hacer un poco de memoria uno siempre empezamos a colocar las prótesis acá en San Juan que viajaban todos hasta el cirujano vino las primeras veces y bueno siempre quiero hacer las preguntas por ahí los casos que tuvimos un par de faldas un poco la pregunta era recordamos un caso en que hicimos de un paciente con insuficiencia aórtica pura quería saber qué experiencia tiene usted doctor y por ahí qué recomienda si lo recomiendo o no al caso hacerlo porque nosotros lamentablemente con ese caso no nos fue bien quería saber su opinión y la otra pregunta es sobre el valvuling val que qué válvula recomienda utilizar habitualmente en valvuling val muchas veces acá nosotros estamos limitados acá en Argentina porque nos ofrecen válvulas que por ahí no es la que nosotros queremos elegir estamos un poquito obligados a trabajar con materia que por ahí no es el que solicitamos y por eso quería saber su experiencia qué válvula recomienda en valvuling val y bueno por supuesto también lo de insuficiencia aórtica si tiene experiencia y qué me puede decir de eso muchísimas gracias Marco dos preguntas muy interesantes y oportunas vamos a ver yo creo que la insuficiencia aórtica a día de hoy no debemos meternos en ella salvo salvo que no tenga ninguna posibilidad quirúrgica es decir se puede queda muy bien la solución quirúrgica es excelente y la solución transcatéter a día de hoy es las probabilidades de que salga bien son bajas me acuerdo del doctor Dager de Colombia de Cali lo conocéis lo conocen es un hombre muy curioso Antonio Dager Antonio Dager yo apareció en Oviedo en el 2007 apareció en Oviedo se cogió un avión y se vino Oviedo desde Cali Colombia porque quería ver cómo se implantaban estos bueno pues él ponía una válvula en la insuficiencia aórtica no importaba dónde le quedaba para luego poner la otra bien eso fue lo más y además lo llevó a un PCR se atrevió y lo llevó dijo la técnica de ponerle incluso pedía a veces que le diesen una una corval sin válvula para poder ponerla como de estén como las pulmonares no no hay que hay que huir de ahí porque porque no va a ir bien vamos a ver la Gina Valve vamos a ver que está dejando leía hoy que está con una tasa de marcapasos alta para los estándares actuales pero la Gina va tres patas que se meten uno en cada seno y ahí ella se sujeta y entonces va a ser la válvula ideal para para la insuficiencia mientras tanto tenemos que esperar para el Valve nosotros siempre siempre la evolución si son muy grandes no degeneran las quirúrgicas vamos degenera muy poquito ¿verdad? hoy tratamos una trifecta de 19 con un diámetro interno de 17 claro todo lo que metas ahí va a dar a la 10 entonces cuanto menos y indudablemente la Evolut la evidencia es clara deja más área valvular efectiva que la Sapien a ese nivel las otras autoexpandibles probablemente vayan muy parecidas pero como nosotros tenemos nuestra gran experiencia es con eso y el implante alto lo podemos hacer con bastante bueno ya con bastante fiabilidad por eso siempre siempre Evolut estamos incluidos en un ensayo que está el promotor es la universidad de Erasmus de Rotterdam no es la industria donde vamos a hacer un randomizado Sapien versus Evolut en Valfin Valf para alcanzar información que bueno que pueda que no sea solo impresiones personales doctor César ahí justamente doctor Mario Gironi preguntaba qué expectativa tenía por la Genaval que usted nombró por vía transfer moral no sé si puede dar alguna respuesta creo que creo que un poco lo respondió con lo que le preguntaron acá sí 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 que puedo ya está ya está ya lo han conseguido les ha costado muchísimo darle una vuelta desde el Transapical cambiar todo porque claro tuvieron que cambiar no es como las balón expandible que sencillamente le das la vuelta aquí todo todo el mecanismo de apertura hubo todo que darle la vuelta pero ahora mismo ya está disponible no mucho porque se están haciendo los primeros implantes tiene reconocido el marcado CE para insuficiencia órtica o sea que lo tiene ya lo consiguió cuando era Transapical y hay que ver lo que da de sí hay que ver lo que da de sí sobre todo porque presentarse ahora con una tasa de marcapasos por encima de dos dígitos por encima de diez es una prótesis que tiene muy buena tiene que ser en otras cosas para compensar eso quisiera quisiera comentar puedo hacer un comentario espontáneo por supuesto sobre dos cosas uno los cirujanos los no sé si el doctor que está ahora en la pantalla es cirujano no sé si en la presentación sí 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 Oscar Bau que ahora le íbamos a dar espacio para una preguntita entonces no hablo yo le dejo hablar a él le doy con todo respeto hola 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 qué tal César lo felicito lo felicito yo soy muy cirujano y muy de la horta porque ya he estado con Cristian Cabrol en París y con Rufi Lanchas allá en el 12 de octubre entonces y para cómo yo soy híbrido pero soy tornero mecánico me fascina la tecnología por lo tanto lo escuché a usted en el 16 acá cuando vino y tiene una forma de decir las cosas muy claras y muy convincente y se lo dije yo a usted bajando una cuando bajaba del escenario donde usted había hablado entonces me invitaron me invitaron a Cartagena y yo fui con ojos de cirujano pero me enamoró el procedimiento ahí estaba Juan Gaspar y toda esa gente y me convenció ¿y qué hicimos nosotros? formamos un equipo lindo lo mejor de todo para mí de todo esto es que formamos un equipo con la gente hemodinamia que lo hicimos ya desde desde los estén pero realmente formamos un buen equipo Beto Lichery es un gran amigo somos del mismo pueblo pero además con Lucas y Marco y todo formamos un equipo muy lindo y nos amplió yo digo que yo digo que los que hicieron el TAVI transgredieron la frontera de la imaginación ampliaron los horizontes de la vida porque fueron más allá y a nosotros nos ampliaron la cirugía a mí me llegan muchos pacientes de la zona centro del país y yo lo consulto con ellos che no es para TAVI y si no bueno lo pegamos o ellos me pasan che no para para que la aorta está muy grande y ustedes tienen que hacerle algo a esa aorta o sea convivimos y siempre decimos que el equipo tiene que transgredir o salir de las fronteras del quirófano somos amigos somos muy amigos nos une una gran amistad y estamos mucho tiempo juntos y eso yo creo que es lo más grande para nosotros ya no está el más el gran jefe yo soy medio jefe pero porque soy grande pero está el doctor Pasteri que está muy ahí y está el doctor Ramelo entonces ya es una cosa horizontal no tan vertical como era antes entonces yo convivo con esta gente y me divierto y disfruto mucho entonces eso yo lo felicito porque y lo escuché ahí usted dio en Cartagena para Cartagena desde Oviedo mostró una cirugía que fue fue fascinante entonces yo le decía a Lichery yo le digo Beto que me iba a hacer invitar o a Lucas que me iba a invitar por usted para ver un poco allá así que bueno pero lo admiramos todo lo admiramos así que los cirujanos acá está el doctor Ramelo conmigo que es del equipo también y realmente lo admiramos usted es un pionero un pionero y como le digo han trasgredido la frontera de la imaginación porque como cirujano lo digo muchísimas gracias por sus palabras e inmerecidas absolutamente pero pero que me llegan al corazón y repito otra vez que la parte humana de mi experiencia con la TAVI superan mucho la experiencia técnica vamos a ver totalmente de acuerdo es que las palabras que iba a decir eran estas entonces me quedé sin nada que decir de los cirujanos yo voy un paso más Oscar voy un paso más el cirujano tiene que implantar TAVI es decir el cirujano del futuro es decir tenemos que hacer equipos mixtos donde el cirujano sea un miembro más del equipo que implanta TAVI porque porque al paciente hay que ofrecerle lo mejor para el paciente y esto va a crecer la TAVI la gran limitación del percutáneo es el coste es decir si esto fuese más barato verdad realmente más barato explotaría pero pero el coste va a bajar y va a cambiar y entonces la cirugía de la sustitución va a disminuir y el cirujano pero nos hacen falta cirujano nos hacen falta no al paciente le hacen falta cirujano siempre y el equipo bueno bueno es el que dice mire aquí estoy a mi derecha está este señor que si puede operarle si es lo mejor aquí estoy yo que puedo implantarle una prótesis pero a los jóvenes hay que enseñarles a poner TAVI y meterlos en los equipos de TAVI eso se lo digo a los hemodinamistas ahora que tienen que abrir ellos tienen que ser generosos y tienen que pensar que el futuro viene por ahí nosotros así lo hacemos hoy implanté con una cirujana cardíaca ella y yo ella estaba de primer operador y yo de segundo está silenciado Oscar no te escuchamos en el grupo el doctor Pasteri que es cirujano lo hace y lo hace pero estamos muy bien representados por nuestros hemodinamistas realmente yo creo que ellos están alumbrados para eso no le vamos a quitar eso pero nosotros nos amplió mucho y tenemos las endocarditis y estamos en la horta y estamos en algunas cosas las disecciones yo creo que tenemos mucho trabajo todos así que convivimos muy bien y felices gracias César muy bien el problema por ejemplo aquí en España es que hay una guerra a muerte entre los cirujanos y los hemodinamistas y esa es la peor situación con mucho pero a muerte significa a muerte porque el cirujano no se ha adentrado en esta cosa no ha ido a ver como es la yo soy un tecnológico yo soy como torneo recibido y he estudiado y he vivido en una escuela técnica y esto a mí me fascina me fascina lo que es el nutinol y toda esta cosa y todo lo que hacen porque la tecnología se puso a disposición de la ciencia y eso lo han logrado ustedes el bisturí digamos nosotros seguimos operando y todo eso como siempre pero esto supera como les digo la frontera y la imaginación esto va mucho más allá y va a ampliar y va a ampliar para hemos ido para arriba eran pacientes que eran inoperables y sin duda que ahora lo hace y vamos para abajo yo creo pero bueno gracias César por el aporte realmente ha sido fantástico y gracias gracias por estar Luca por todo toda la gente y el sanatorio que nos permite hacer todos estos procedimientos seguro que sí bueno es nuestra casa el sanatorio de El Salvador y nos ha permitido festejar el cumpleaños del sanatorio de esta forma la verdad que tenerlo a César y a todos estos compañeros amigos a todos los intervencionistas de Córdoba y nuestros cardiólogos clínicos de nuestro sanatorio y nuestros médicos que siempre nos consultan del interior porque bueno nosotros nos movemos mucho viajamos mucho bueno es un placer haberlos tenido César le voy a dar espacio si querés decir alguna palabra más les agradezco a todos los panelistas les mando un cálido abrazo a todos César si te querés despedir y después le doy espacio a Natalia para que haga el cierre de la presentación ya es medio tarde allá en España nosotros acá recién estamos despuntando la siesta así que bueno estamos cómodos pero bueno vos mañana seguramente tendrás que trabajar no es muy tarde todavía como nosotros cambiamos la hora pues nos acercamos a vosotros no son las siete y media aquí todavía es muy buena hora bueno más que una sesión esto ha sido una reunión de amigos y entonces así lo siento y y ha sido un momento muy agradable de discusión de sobre algo que que está aquí que va a crecer más y que ojalá nos permita seguir manteniendo el contacto muchísimas muchísimas gracias por la invitación gracias a vos César por tan gentil aporte en el día de hoy y por la buena predisposición para estar con nosotros y agradecemos especialmente a la gente de Metronic que nos ayudó muchísimo y al sanatorio para lograr esta conexión impecable gracias César un abrazo a la distancia un gran abrazo un gran abrazo lo que sí es de noche ya de noche eh doctores también sumaron los agradecimientos no solamente a Metronic también a la Federación Argentina de Cardiología y a la Sociedad de Cardiología de Córdoba que se han sumado a difundir esta actividad y hemos visto sus referentes conectados también eh antes de pasar al cierre final queremos compartirles las próximas actividades eh le vamos a poner una plaquita aquí en la pantalla la semana que viene eh recuerdan que les decíamos que son 25 webinars para celebrar 25 años eh así que nos queda un mes de noviembre y algunas actividades también en diciembre algunos servicios que todavía no han presentado su actividad lo van a hacer en el recurso del mes este miércoles 10 de noviembre a las 19 horas novedades en diagnóstico y tratamiento de infecciones perinatales está a cargo de la doctora Liliana Vázquez ella es médica infectóloga ella es jefa del servicio de infectología pediátrica neonatal del sanatorio Trinidad de Palermo y de la clínica maternidad suizo argentina organiza esta actividad el servicio de pediatría del sanatorio de El Salvador y el día jueves eh 11 de noviembre a las 19 horas la evolución eh perdón la evolución hipertactiva de la cirugía mínimamente invasiva a cargo del doctor Pablo Singolani subjefe del servicio de cirugía general del hospital universitario austral de Buenos Aires organiza esta actividad el servicio de cirugía general del sanatorio de El Salvador todas estas actividades tanto la agenda como la grabación de los webinars incluso el de hoy se pueden ver en la página del sanatorio de El Salvador que es el nombre de la institución punto com ahí lo pueden ver eh es interesante porque algunos se queda generalmente recibimos mensajes de hecho yo lo he recibido recién por chat de cómo pueden ver la presentación del doctor cómo pueden acceder a la grabación directamente en el en la página del sanatorio quedan las las webinars linkeadas y las pueden ver desde allí así que queda eternamente en la en la internet esta actividad que hoy marca también parte de la historia de este servicio de cardiología intervencionista del sanatorio ¿no? Agradecimos a todos los participantes en especial los panelistas a la gente del interior de distintas provincias que se han conectado y los invito a los panelistas a encender micrófonos un momentito y saludar a todos Chau 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 muchas gracias Chau muchas gracias Muchos saludos Gracias Muchas gracias Hasta luego Chau